Ahora es turno de Fran, que realmente su pasión es intentar enganchar al alumnado, algo que yo creo que tenemos todos en común y vamos a ver cómo lo consiguir. Hola, yo me llamo Fran Ortuño, vengo del Colegio Humanistas de Alicante y soy licenciado en Humanidades. Lo digo porque a través de toda la charla que os voy a dar voy a ir saltando de asignatura en asignatura y muchas veces es posible que me podáis perder. Yo empecé hace 13 años y empecé sustituyendo a un hombre que se me jubilaba y que me dio tres consejos de un hombre que llevaba 40 años dando clase en un paradigma totalmente diferente al que tenemos ahora. Los tres consejos serán, sé puntual, que nadie sepa lo que hagas en tu clase porque están en silencio y tercero, sigue el manual al pie de la letra. No te salgas de él jamás. Acto seguido me dijo que mi primera clase iba a ser ética y me dio un libro donde en la primera página de cada tema habían como 50 preguntas que según él yo tenía que lanzar a los alumnado y el alumnado me contestaría. Yo llegué en mi primer día como novato, lancé la primera pregunta y la contestación fue ninguna. Lancé mi segunda pregunta y la contestación fue ninguna otra vez. Y me tiré una hora entera lanzando preguntas con una gota de sudor aquí en la frente alucinante y nadie me respondió. Fui a casa, cambié todo lo que el hombre me había dicho y me presenté de nuevo en clase. Y cuando les dije que cambiaba todo lo que habían dicho hasta ahora y que íbamos a hacer un trabajo de forma diferente, me dijeron, no, no, si es que era tu primer día, queríamos probarte cómo reaccionabas a que nadie te contestara ninguna pregunta. Entonces empecemos a funcionar de esa manera. Yo lanzaba preguntas y ellos contestaban. Pero noté que esas preguntas tenían que ver con ética, pero no hacían ningún tipo de razonamiento. No había que pensar, no había que buscar nunca nada dentro de ti. Había que buscarlo en el libro porque eran preguntas muy localizadas en una parte del texto. Un día viendo la tele, viendo la serie House, no sé si la conocéis, vi que planteaba problemas éticos que yo me podía plantear. Y pasé a introducir las clases poniéndolo en introducción del dilema ético que planteaba la serie. Y entonces les dejaba hablar. ¿Y vosotros qué opináis de esto? Siempre con la intención de torrearlos hacia un lado o hacia otro para que vieran que no es tan fácil de tomar decisiones. Y que en el mundo de la ética los razonamientos presentan muchos matices a la hora de actuar. El resultado fue que los alumnos empezaron a pararme por el pasillo a preguntarme si esta solución que había encontrado era la buena o la mala. Y años después una alumna me paró por la calle y me dijo, Frank, quiero que sepas que cuando me dabas clase yo te odiaba. Me quedé un poco extrañado y digo, ¿pero por qué me odiabas? Y dice, porque yo ya te conocía y sabía de qué iba esto. Tú llegabas, lanzabas una pregunta provocadora y a partir de ahí no estoreabas. Yo me juraba que jamás iba a contestarte a nada. Y era la primera que saltaba a contestarte. Y tú me mandabas para un lado o para otro. Haciéndome ver que no tenía la solución. Y que había otros pensamientos y otros razonamientos que eran, pues, aceptables. Y con el tiempo me di cuenta de que estabas empezando a hacerme pensar. Y que eso en ética, hasta entonces, yo no lo había tenido. Un año después, como el suelo de extensión en humanidades y estas cosas pasan, el profesor de música se va a ver jubilar. Y le queda el último año. Y toca un cuarto de la ESO con diez repetidores de nivel top mundial. Y el hombre dice que no puede, que es muy mayor, que por favor, que alguien se encargue de dar esa clase y me la encargan a mí. Entonces me encuentro con una banda de repetidores que fraccionan la clase en dos, que hay una clase de tercero que ha pasado a cuarto, y una clase de diez repetidores que están en cuarto y que condicionan toda la clase. ¿Cómo puedo dar clase? Lo primero que se me ocurre es, ¿cómo me gustaría a mí que me dieran una clase de música? Sobre todo a adolescentes. Y yo te acordaba que yo no era apasionado de Queen. Y les di una clase de Queen. Con todos los detallitos que había, las canciones que a mí me gustaban, etc. Y la rete a que a ver si ellos eran incapaces. A los niños les gusta la música, se sienten atraídos por ellos, y son capaces de presentar al grupo de música que les gusta al resto de la clase. Con la condición de que el resto de la clase tenía que estar en silencio, tenía que atender, todo lo que se preguntaba, luego habían preguntas y nos evaluábamos poco a poco. Y había un reto extra. Para intentar unir a la clase, dentro de música, en cada tema, diseñábamos un baile. Donde todos tenían que enseñar al otro compañero cómo bailarlo. Al principio eran muy reacios, pero la primera vez funcionó. El tema era la música, la televisión y el cine. Y bailaron Pulp Fiction, la famosa canción de Pulp Fiction. Les gustó, se cohesionó un poquito, los de tercero empezaron a conocer un poquito, los de cuarto. Y para Halloween se me ocurrió explicarles Michael Jackson. Y aprovechando Michael Jackson, Thriller, y toda la dinámica que había, aquella noche vieja que nos pusieron en el vídeo por primera vez, fue un espectáculo, el mundo del audiovisual, etc. Y les dije, bueno, que hay un examen en grupal, de tal. Entonces todos, el empollón tenía que aprender de la repetidora a bailar el Thriller, etc. Un día me vino un repetidor que era campeón de kickboxing y me dijo que él no pensaba bailar eso. Que por ninguno de los motivos iba a bailar eso. Que nadie se iba a reír de él. Y digo, hombre, de ti no se va a reír nadie, seguro. Campeón de kickboxing, a ver quién se reía. Y dije, mira, si no eres capaz, no te ves, siéntate aquí al lado mío y empieza a estudiar para recuperación. Conforme avanzaron los días y él vio que eso funcionaba, que se iban animando, que iban aprendiendo y que iban perdiendo la vergüenza, el chico se metió adentro. El caso es que tocó el día del examen y ¿os acordáis de los tres consejos de mi predecesor? Pues dos se fueron, ¿vale? El del silencio y el de que nadie sepa lo que hace, se bailaron cuando un grupo de zombies, muchos de ellos repetidores, se fueron a examinar a la aula de biblioteca con la de canción Thriller. El director se le ocurrió colgar el vídeo en YouTube, en el canal del colegio. Y los repetidores empezaron a ser famosos por no solo los repetidores, sino los que bailaban el vídeo de Thriller, y los que tenían diferentes vídeos y cosas. Uno de los repetidores se planteó el siguiente reto y lo planteó a toda la clase. ¿Y si bailamos en las fiestas del colegio? Mi colegio tiene cerca de 1.800 alumnos. Fue un reto para ellos que cogieron y lo hicieron. El vídeo está colgó en internet, no somos un baile polaco, ¿vale? Pero se salió y se hicieron. El caso es que al finalizar el año teníamos a gente que había fracasado constantemente, que era capaz de conocer música, exponer delante de sus compañeros, respetar los turnos de palabra e incluso bailar. Conforme se fue acercando esto de innovación y enfadaron a dar los cursos, nos enseñaron Flipper Classroom, PBLs, aprendizaje basado en proyectos, todo ese tipo de cosas. Como soy de Humanidades, también me tocó dar historia. Y en historia yo tenía la sensación de que por mucho que me preparara las clases, por muy buenas que fueran mis anécdotas, siempre alguien al final de la clase me levantaba la mano y me decía esto entra para el examen. O esto se subraya. Y en el examen me preguntan, si pregunto la ciudad medieval, me dicen, ¿eso estaba en esta parte del libro o en la otra parte del libro? Por tanto, deduzco que no entienden lo que estudian y que directamente memorizan y acaban vomitando cierta información que no comprenden. Igual que me pasó con Hawks viendo la tele, jugando a la Playstation, hay un juego que no sé si conocéis, que se llama Assassin's Creed, y va de etapas históricas. Por ejemplo, la etapa histórica de la revolución industrial, tú puedes entrar en fábricas y ver a niños esclavizados trabajando en fábricas. Y ves todo el ambiente de Londres de la época. Y te encuentras con Charles Darwin, con Arthur Conan Doyle, con la reina Isabel. Y si pasas por al lado de un vendedor de periódicos, el vendedor de periódicos dice, la reina Isabel de España, exiliada. Entonces, igual que mi compañera dice que coge los materiales de lengua y matemáticas, yo coge el de historia. Y les dije, si tuviéramos que hacer un juego para la Playstation, ya se ha escrito sobre la Edad Media, relaciones pseudo-psaliáticas y la sociedad medieval, ¿cómo lo haríais? ¿Qué personajes históricos importantes están ahí? Les estoy engañando a todos. Están estudiando la misma historia que tienen que estudiar, pero planificando una cosa, y la planifican ellos, y la eligen ellos. Y la búsqueda de información la hacen ellos. Y ellos seleccionan qué es lo que les gusta y qué no. Yo no sabía si esto funcionaba. Yo creo que cuando todos empezamos con esto, nos lanzamos al vacío, y de repente encuentras cierto feedback. Ese feedback fue en una reunión con un padre, que era de mi tutoría, no tenía nada que ver con la historia, me dijo, yo no sé qué es eso del cooperativo, pero tengo que decirte que mi hijo cuando llega a casa, lo primero que le quería hacer es el trabajo de historia. Los resultados fueron muy buenos, y yo creo que funciona. Lo he probado en el segundo bachiller, que está al apago y tenemos tanto miedo. Sigue funcionando. Porque para cada cambio histórico, los chavales tienen que tener muy claro qué es el proceso importante. Y cuando ve sus trabajos, ellos identifican claramente dónde está la importancia de lo que están estudiando. Cosas que he visto que yo no veía cuando daba mi clase magistral. Empiezo a encontrarme cosas como cuando hacemos el diario de aprendizaje, o el diario de aprendizaje yo lanzo preguntas y ellos tienen que contestar. Y una pregunta puede ser ¿qué admiras de tus compañeros? Y surgen palabras como creatividad. Pero yo no, en una clase de historia, creatividad, yo antes no la veía. Y ahora sí que la veo. El último proyecto donde me metí tiene mucho que ver con la fundación Actívate. Es la Liga de Debates. La Liga de Debates es un grupo de debates en un torneo te lanzan una pregunta y tienes que estar a favor y en contra. Tienes que investigar tanto a favor como en contra. Entonces, hay preguntas del tipo ¿están los jóvenes suficientemente concienciados contra la violencia de género? La pregunta tiene un peso bastante importante. En los equipos hay un introductor, dos refutadores y un conclusor. Los cuatro tienen roles totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Pero o son equipo o no van a ningún lado. Lo siguiente es que el que trabaja en esto y el que funciona en esto, que es el chiquito, el niño, descubre que su opinión está muy bien pero el del lado tiene otra opinión y es igual de buena. Y que muchas veces tenemos que hablar y ver que hay matices y que el otro también tiene sus razones. En un año conseguimos... En el primer debate que hicimos fue con la fundación Actívate. Vinimos aquí y quedamos en semifinales. Los chavales son muy contentos. Hemos ido al campeonato de España, un torneo a nivel nacional de mujeres por igualdad y perdimos la final. Esto no es un... La dinámica que formas cuando haces equipos de debate no es el de un equipo de fútbol. Aquí no es que me han ganado porque hay un chanchullo o tal. Los chavales reconocen el valor en el otro. A través de la investigación, del pensamiento crítico, de escuchar al equipo rival, de intentar argumentar. Todo esto les forma de una manera espectacular. Pero os lo digo de verdad, espectacular. En el cual che de vuelta de Málaga de este fin de semana, que fuimos a un torneo, yo me encuentro de enfermo y le digo, mira, tengo que hacer la charla. Decidme qué le diríais que habéis aprendido con el club de debate. Hay cosas fantásticas, las tengo en el móvil, no las voy a poner, pero el chico que peor se le ha dado siempre, un chico que no sabía salir era atril, que temblaba a voz, que no era capaz, decía, he aprendido a que soy capaz de hacer cosas que jamás creía que iba a ser capaz. Aparte de expresarme mucho mejor y a Isabel hablar en público. Yo creo que el balance que nos propone la innovación pedagógica es principalmente darle la importancia al alumno, porque al final y al cabo es ser protagonista. Yo creo que el rol del profesor es ser un facilitador, facilitarle los medios para poder aprender y el ambiente para poder aprender. Porque no solamente ese concepto es lo que estamos aprendiendo, pero están aprendiendo otro tipo de cosas que creo que para la formación de un ser humano son súper importantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.